¿Qué es la inflación de Omicron? Si se han producido cierres ya, en otros todavía no. Esperemos que no sea grave, que no se altere el normal funcionamiento de los sistemas sanitarios y esto permita llevar una vida con cierta normalidad, pero desde luego es desconocido. Si el virus lo permite y no perdemos la normalidad, es decir, todo vuelve a funcionar con normalidad, creo que el 2022 será un año muy bueno. Bueno, el 2021 ya ha sido mejor de lo que se esperaba, más en los mercados incluso que en la propia actividad económica, el comportamiento de los mercados ha sido muy favorable, la actividad económica también, pero en algunos sectores no tanto y esperemos que los sectores que han quedado más rezagados puedan recuperar. Vemos crecimientos a nivel europeo altos del orden del 5%. Bueno, pues como el nombre indica, tiene que ser European Equality, es decir, tiene que ser una empresa que esté radicada en la zona euro, aunque su actividad se expanda en todo el mundo. En realidad nuestras compañías pues tienen más o menos el 50% de su cifra de negocios en Europa y el 50% restante en el resto del mundo, la mitad en América, la mitad en Asia y sobre todo que sea una compañía de calidad. Esto lo garantiza en buena medida su propio tamaño, es un fondo que solo invierte en compañías de más de 10.000 millones de euros en capitalización bursátil, compañías que hayan sido miembros del Eurostock 50 o lo sean en la actualidad y ya el tamaño pues da una imagen de cierta calidad. La calidad para nosotros es la capacidad de una compañía de mantener sus márgenes de beneficio y de crecer a unos ritmos similares a los de la economía global. Estas son las compañías que buscamos, compañías que crezcan del orden del 4, 5, 6 y si puede ser 7% anual en media y que tengan unos márgenes que les permitan mantener ROES superiores al coste del capital, es decir, ROES más cercanos al 15 que al 10 como mínimo. Bueno, el sector financiero en este momento pesa un poco menos, pero si consideramos bancos más seguros pues estaríamos alrededor del 23-24% en este momento, pero sí, es uno de los sectores que realmente más pesa. Teníamos mayor posición en bancos, pero con la recuperación que ha habido a raíz de que se haya despejado lo peor de la crisis del coronavirus, pues hemos vendido algunos. Ahora mismo tenemos cuatro bancos en cartera y dos compañías de seguros. Realmente este sector no tendrá un gran comportamiento bursátil hasta que no se vea más cercana la subida de tipos. La subida de tipos en Europa está algo lejana. No vemos subidas de tipos, desde luego no el año que viene, quizás en el 2023 veamos ya un Euribor situándose en cero o ligeramente positivo. En ese momento, con un Euribor en cero o ligeramente positivo, las cuentas de resultados de los bancos mejorarían de manera sustancial. En cualquier caso, los precios actuales son lo bastante atractivos como para que, sin necesidad de que mejoren los ingresos, el solo hecho de que la morosidad no se haya disparado como consecuencia de la crisis y las medidas de reducción de costes que habían tomado los bancos en los últimos años, les permiten ya volver a situarse en rentabilidades próximas al doble dígito en términos ROE. Sí, creemos que el consumo tiene potencial para seguir subiendo, pero sobre todo determinado consumo. Nosotros, nuestra mayor posición en consumo está en compañías de cierto valor añadido o de precios relativamente altos, como por ejemplo Adidas o Kering, que es la propietaria de Gucci. En general, el sector de lujo o de precio alto, ahí incluye también automóviles como BMW o como Daimler, Mercedes, que tenemos en cartera. Creemos que es un sector bastante bien protegido y, sobre todo, muy expuesto a crecimiento global con una presencia muy fuerte en mercados que lo van a hacer mejor que el europeo en una perspectiva de medio y largo plazo, como es el asiático. En Bolsa Española, ahora mismo, nuestra única posición es Inditex. Tenemos 23 valores en cartera y hay uno español y es Inditex. Confiamos mucho en el futuro de esta compañía. Es una compañía que ha demostrado desde su salida a Bolsa y desde antes también, si uno mira las cuentas, que es capaz de crecer manteniendo márgenes y de crecer en geografías muy distintas y a ritmos muy importantes. Creemos que, en la medida en que Inditex sea capaz de demostrar al mercado que puede seguir creciendo a ritmos ligeramente superiores a los de la economía en general, es decir, ritmos del orden del 5% nominal o superiores y manteniendo los márgenes, es una compañía que merece perfectamente su actual valoración bursátil. Bueno, yo creo que el proceso de sucesión es algo que todo el mundo sabía que tarde o temprano se tenía que producir. Al final es una compañía familiar y las compañías con una familia propietaria, estas son las normas normales de sucesión. Ahora bien, quizás el mercado no lo esperaba en este momento, quizás se podía haber anunciado de una manera más pausada, no lo sé. Fue mal recibido por el mercado en el mismo día, quizás por la sorpresa, pero en la medida en que veamos que hay una continuidad en la gestión y que no hay grandes cambios, pues no creo que tenga que afectar para nada al valor de la compañía.